La calle de General Cepeda en la zona centro de la ciudad es una de las más transitadas por la población y que con el paso del tiempo, las lluvias y las condiciones climatológicas han desgastado su suelo, por lo que será reparada a petición de la comunidad y que es una de las vialidades que más requiere atención en el primer cuadro de la ciudad. De acuerdo a la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, será en el mes de mayo cuando se dé el inicio de la reparación a los trabajos de rehabilitación en la zona, así como el Boulevard Venustiano Carranza, en donde se invertirán cerca de 40 millones de pesos. Se prevé que las labores de rehabilitación se centren en las calles adyacentes tales como Aldama y Simón Bolívar, con el objetivo de garantizar una mejora integral, por lo que además se informó que en los próximos días serán las licitaciones correspondientes para trabajar en esta calle, la cual será parte del tercer maratón de obras que organiza el Ayuntamiento de Saltillo. Para Enlace 13 informó Denisa Maniego.